Este programa llega a ustedes gracias a... Queridos hermanos, bienvenidos a otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Gracias a Televida, el canal católico de la familia, a Somos Community Care y a la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tayac. Recibimos a la doctora Karina Martínez, quien es médico-psiquiatra. También de la Pastoral de Salud de Santo Domingo, una joven profesional con la que vamos a conversar en breve sobre cómo conservar la salud mental y cuáles son los problemas de salud mental más frecuentes en la población dominicana. Así que no se muevan, regresamos en breve. ¿Qué es la salud mental? Incluso en los países más avanzados, quedó expuesta y a la vista de todos. Aquello que antes de 2020 sonaba un ideal utópico, hoy es una exigencia palpable y urgente. Pero permítanme retroceder unos cuantos años. Al 2012, cuando esta revolución realmente dio sus primeros pasos. La aprobación de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, conocida como BamaCare, supuso un cambio radical en el enfoque de la atención sanitaria en los Estados Unidos. La tarea fue diseñar un sistema de salud menos costoso, de más calidad al paciente y con mejores resultados en la atención primaria, para extender los servicios a un gran porcentaje de la población que no tenía seguro de salud. Sobre el papel se veía muy lindo todo, pero llevarlo a la práctica no fue nada fácil. El presidente Obama me nombró miembro de la Junta de Asesores de la Obamacare. En el año 2012, unas 30 personas asistimos a una reunión con él. La mayoría de las opiniones eran elogios. Cuando el presidente me preguntó qué yo pensaba, le dije, señor presidente, no le quiero aguar la fiesta. Pero toda persona que tiene un seguro médico en este momento ya no podrá tenerlo igual. Y los que tienen problemas serios de salud, como el cáncer, van a perder sus médicos de cabecera. Me comieron vivo, como se dice en nuestro país. Pero pronto sucedió lo que yo había dicho. Un mes y medio más tarde, el presidente me invitó a una celebración en la Casa Blanca y fui acompañado de mi hijo. El presidente Obama entró en el salón y enseguida me vio, me dijo, mi médico de Nueva York, doctor Talancho. Mi hijo quedó muy impresionado que el presidente se acordara de mi nombre. Acto seguido, él le dijo a Michelle, que andaba con él, Mira, Michelle, este fue el único que me dijo la verdad. Este médico fue la única persona que me dijo lo que iba a pasar. Esa noche me dijo, no vuelves para Nueva York. Quiero que te quedes y vengan a una reunión que tenemos con funcionarios de la Casa Blanca. Yo no tenía otro traje y tuve que ir con él mismo que tenía puesto el día anterior. Y el presidente, para mi sorpresa, empezó la reunión diciendo, ¿Se preguntarán ustedes por qué tengo a los tortas ya sentados a mi derecha? Porque fue el único que me dijo la verdad de lo que iba a pasar. Que la gente iba a perder su seguro. Y por eso me dicen ahora Pinocchio. Por años, he estado vinculado a agrupaciones de médicos hispanos. Conozco muy bien la situación de nuestras comunidades hispanas, sobre todo en la ciudad de Nueva York. Estoy convencido de que la única forma de transformar la realidad es uniéndonos y trabajando en comunidad. Por ello, cuando el presidente Obama lanzó la iniciativa de reforma de salud, vi que había un gran potencial si trabajábamos juntos. El gran pleito que se ha dado es contra el poder político y económico de los hospitales y lo que ellos representan. Es la lucha de David contra Goliath. Einstein decía que ningún problema puede resolverse con el mismo nivel de conciencia que se originó. Es decir, había que buscar la solución en otro lado. Mi misión fue liderar una red que agrupe a los médicos de familia que trabajan en los barrios y darles herramientas para competir con los hospitales, atendiendo a pacientes con el seguro de bajo costo llamado Medicaid. Seríamos médicos innovadores. Mi visión fue encontrar a todos esos médicos, que como mi tío, pediatra, luchaban día a día por la salud de sus pacientes en estos barrios. Empecé con los dominicanos y los latinos, porque eran los que yo conocía y estaban más cerca de mí. Al poco tiempo, se sumaron los chinos, los paquitanís, indios, coreanos, afroamericanos, africanos, judíos y hasta los rusos. Así nació Somos Community Care, una red de proveedores de salud que agrupa más de 2.500 médicos de familia y sirve a cerca de un millón de pacientes. Cuando el gobernador de Nueva York, Andrés Cuomo, convocó a las organizaciones de salud a que presente su propuesta de reforma, se presentaron 160 aplicaciones. Al final, solo seleccionaron 25. Entre ellas, Somos, que es la única dirigida por médicos. Una de las principales exigencias de la reforma fue reducir en un 25% las hospitalizaciones innecesarias y minimizar en un 25% las visitas innecesarias a las salas de emergencia. Para el 2019, en Somos, habíamos disminuido un 39% las admisiones innecesarias al hospital y un 36% las visitas innecesarias a la emergencia. Un ahorro de prácticamente 336 millones solamente en el año 2018. Somos es la red de médicos número uno en el estado de Nueva York. Les hemos ahorrado muchísimo dinero al gobierno federal siendo innovadores y actuando con sentido común. Como se dice, zapatero a tu zapato. Nadie es mejor que los mismos médicos para gestionar la salud. Sin embargo, el año 2020, todo lo que habíamos previsto fue puesto a prueba. Para todos, hay un antes y un después de la pandemia de COVID-19. La humanidad entera ha sufrido en carne propia lo que significa atravesar una peste. Hemos visto morir familiares y amigos. Hemos temido que el reloj del tiempo se nos rompa de un momento a otro. Hemos visto colapsar nuestro sistema de salud como castillo de naipes. Y aún hoy, luego ya de un tiempo, no terminamos de procesarlo. Sería imposible narrar en pocos minutos todo lo vivido por Somos Community Care durante esta pandemia. Como dijo el poeta César Vallejo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Pero también, él mismo dijo en otro poema, hay hermanos muchísimo que hacer. Para mí, esta pandemia ha sido un tiempo fuerte de fe en Dios, de muchísima esperanza. Un llamado a poner todos los recursos y esfuerzos por salvar vidas. Doce médicos de Somos, dos hermanos míos, verdaderos héroes de la salud, se contagiaron del coronavirus trabajando y perdieron la vida. Su amor al prójimo fue más grande que cualquier miedo. Su ejemplo de entrega no hace más que confirmarme que la figura del médico de familia es la clave para el futuro. Cuando el médico trata tu caso individual, te asume como persona, te conoce. Tu médico de familia sabe que tuviste tal y cual cosa, que el sarampión, la varicera, lo sabe todo. Sabe que si te pone una inyección de penicilina y eres alérgico, causará problemas. Tu médico de familia, en realidad, conoce hasta todas tus mañas. Y si habla tu mismo idioma, como en Somos, conoce tu idiosincrasia, porque tu cultura es la suya también. Los médicos de familia sabemos todo esto. Saber tratar al paciente es nuestro arte. Y créanme, muchos médicos son verdaderos artistas. Lo sé, porque mis amigos en Somos son esos artistas. Creo que el mundo siempre está en cambio, pero que hay cosas que permanecen. Hoy se habla mucho del propósito, y está muy bien. Para mí, el propósito particular de cada uno, aquello para lo que has nacido, no está nunca divorciado del propósito universal para el que todos fuimos creados, que es el amor. Porque al final, créanme, aunque parezca que todo está muy mal, y no podemos hacer más nada, sí que podemos. Porque como dice la canción, solo el amor hace girar al mundo. La canción, solo el amor hace girar al mundo. Estamos de regreso con la doctora Axinia Karina Martínez Pichardo. Bienvenida, doctora, a este espacio de vida y salud en comunidad. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Siempre, este primer segmento tiene mucho que ver con el ser humano, con la persona. Y yo voy a comenzar con el debido permiso de mi conmoderadora Angie Esteve, preguntándole a Axinia, ¿de dónde viene su nombre? La gran pregunta, doctora. El nombre me lo puso mi papá, es un nombre de origen ruso, de una obra que se llama El Don Apacible. La autora, perdón, la protagonista era la que se llamaba Axinia. No les voy a mentir, son cinco tomos de literatura rusa, que a mí no me llamó tanto la atención y al primero lo abandoné. Tal vez el padre lo leyó. No, no, entero. Ah, a ver. Y en términos, por ejemplo, de la comunidad que está alrededor suya, ¿cuánto tipo de nombre usted ha tenido en vez de Axinia entre la gente que la conoce por primera vez? ¿Cuáles son los más comunes? El que menos me gusta es Axinia. Había, no recuerdo si ustedes escucharon un caso alguna vez de una persona, se llamaba Axinia, algo así era. La cuestión era que hubo un caso de corrupción que me llamó mucho la atención porque era muy temprano en la adolescencia. Pero realmente como que la gente lo ve, como que lo enfoca e intenta hacer la pronunciación adecuada. ¿Y no te acuerdan el nombre de Axin? No. No, pero sí. ¿Te dicen Karina? Pero sí, mis pacientes me conocen como doctora Karina. Ni siquiera como doctora Martínez. Mira la doctora Karina. Mira la doctora Karina, ahora sí. Cuando estén cambiando del canal y mira la doctora Karina, está ahí. Y en qué momento usted le preguntó a su papá, papi, pero ¿por qué tú me pusiste así? No, no era complicado saberlo. O sea, papi siempre como que promovió en nosotros la lectura. Y todos esos libros estaban ahí. En el momento que se empezó a utilizar mi primer nombre, ya yo estaba un poquito más grandecita. Si ya yo pregunté y tendría que tener algunos siete años y me enseñaron en todo el libro. Desde ese momento yo miraba mucho el libro. En algún momento me interesé, pero... Entonces la pregunta, ¿cómo se siente más cómoda que le llamen en este momento? ¿Axinia o doctora Karina? Creo que estamos en confianza, o sea que Karina. Martínez Pichardo, ¿de dónde vienen tus padres? Y si tú naciste aquí o en el interior, ¿cuántos hermanos son? Mis padres son... Mi papá es de Carlos Díez, Santiago, Tamboril. Mi mamá, Tamboril. Pero ellos vinieron bien temprano aquí a la ciudad. Y realmente, mi mamá vino a los dos años. O sea, Santiago, para ella es desconocido, en el sentido, van a visitar y visitamos la familia. Nuestra familia, la gran parte está allá, pero permanecemos aquí, hemos hecho vida aquí. ¿Por qué medicina? ¿Por qué la eliges esta carrera? Medicina? De inicio no era. O sea, de vacaciones, en Santiago, en casa de mamá Marina, me encontré con muchos libros. Y dentro de los libros había uno que se llamaba Los Grandes de la Psicología. Y el libro me enamoró. No me atreví a pedirlo prestado y llevármelo ni nada por el estilo, pero lo leí. Al cabo de pocos días que estuve allá, lo leí completo y me enamoró el libro. Me encantó cómo explicaban las anécdotas, cómo las vivencias que tuvieron diferentes psicólogos. Y realmente, de ahí en adelante, mi pensamiento fue ese, hasta que llegué a la universidad. Que no estuvo diciendo que usted quería ser psicóloga, quería estudiar psicología. Sí, en la universidad tenía un pensum de psicología y veía que era más corto y yo entendía que podía ser más. Y cuando veo el pensum de medicina y luego los años que tenía que hacer de psiquiatría, no me pareció algo insólito, no me pareció algo inalcanzable. Y hay una inclinación marcada temprano en su vida hacia la salud mental. Claro, por supuesto. Por supuesto, alguna anécdota que pueda recordar aquí, compartirla con la comunidad. Sobre todo en esos años que estudió medicina. Sí, mis amigos en especial decían que no, que no iba para psiquiatría, que no, que en el interín que yo iba a cambiar, que iba a hacer pediatría o que iba a hacer otra cosa. Eso fue desde el principio. Ya, ¿y en la especialidad, psiquiatría? Bueno, de la especialidad, muchísimas anécdotas. Pero realmente fue apasionante desde el principio el estar en la escuela de psiquiatría en El Salvador de Gautier con el doctor Uribe, que es el profesor de la mayoría de nosotros, pues, realmente llenaba, era, daba, uno sentía plenitud, uno sentía que estaba en lo que quería y realmente apasiona bastante. No, el doctor Uribe, él es el director de salud mental. De salud mental ahora. Y una gran persona y un gran ser humano a quien le mandamos un saludo desde aquí. Yo estuve unos años en El Gautier, en el área de cirugía plástica, en cirugía de la mano, y con frecuencia nosotros intercambiábamos con el equipo de psiquiatría para esos pacientes, por ejemplo, con amputaciones y eso. Y nada, es una gran escuela. ¿Cuántas escuelas de psiquiatría hay en el país? Dos. ¿La del Hospital Salvador de Gautier? Sí, y la otra era en el Padre Villini, pero ahora los... Kilómetro 28. Sí, pero ahora creo que están divididos en un par de hospitales, pero se... Sí, sí, dando el servicio. El entrenamiento, ¿qué tiempo dura? Es un año de medicina interna y tres de psiquiatría. O sea, primero hacer medicina interna para conocer la generalidad y poder detectar enfermedades somáticas, hipertensión, diabetes, etc. Y poder hacer psiquiatría de enlace. Y poder hacer... Exacto. ¿Sabes qué? Yo me pregunto mucho, y creo que lo hablábamos fuera de aquí del escenario. ¿Qué es normal realmente ahora mismo? Porque si bien es cierto, yo comentaba que reírse a carcajadas, tal vez las personas se queden mirándote y dirán, wow, pero ¿qué le pasa? Y existen también muchas crisis existenciales y muchos problemas que puede tener el ser humano, que puede estresarle la vida o la cotidianidad. ¿Cómo podemos diferenciar más bien cuando es un estrés normal de esa crisis existencial o esa falta de sentido en la vida a que sea un padecimiento de salud mental y que haya que buscar ayuda? Para saber, la normalidad es un abanico mundial. Ahora más. Entonces, para saber lo que es patológico, básicamente tenemos que entender que si algo nos impide desenvolvernos en el área laboral, en el área social y si provoca malestar interno suficiente, como que para que nuestro día a día sea muy difícil de llevar, hay un problema. Que la persona no esté a gusto. Claro, y la persona tiene problemas en su sistema, o sea, para interactuar, también se desestabiliza el hogar. Sí. Tiene reacciones a lo mejor que impidan. Sí, sí. Hay personas que pueden tener una patología o pueden tener más bien un trastorno de personalidad. Ellos no son, no se dan cuenta que tienen esa patología, que tienen este problema. Y obviamente ellos no lo viven como un problema. Pero cuando empiezas a provocarte problemas con el entorno, obviamente ya queda evidenciado la situación. O porque lo que tienes no te permite socializar, o porque la socialización sea muy inestable, o porque tienes miedo a socializar por paranoia, por desconfianza hacia los demás, o por el hecho de que te da vergüenza hacer cualquier cosa. Claro. ¿Qué por ciento de las enfermedades asociadas a la salud mental son de tipo hereditaria? Generalmente, entre un 2 a un 10 por ciento. No pasa de ahí. O sea, uno de cada 10 pacientes. Sí, sí, sí. Hay un factor. Pero no es lo que ahora nos preocupa. Hay muchas otras cosas ahora que hay que trabajar. Obviamente, la parte genética es importante para todas las áreas de la salud, para nosotros también. Pero sí nosotros intentamos que la población, los pacientes no tengan esa idea de que tengo un problema, mis hijos lo van a tener, o sea, va a pasar todo el tiempo. O mis padres lo tuvieron, que eso sí nos llega a nosotros. Pero, culpando también a los padres. Sí, están continuamente buscando una causa anterior. Sí, eso es fundamental. Como este es un programa que lo ve toda la comunidad, y es un programa de orientación, eso es clave. O sea, fíjense como uno de cada 10 pacientes, como muchos, tienen que ver sus problemas relacionados a la herencia, a un factor genético. El 90%, 9 de cada 10, son problemas adquiridos. Y eso es importante porque la persona, el experto en salud mental, o los expertos en salud mental, porque tú también eres experta en un área de la salud mental como psicólogo, pues están llamados en base a su entrenamiento a poder hacer esa discriminación y ese tamizaje de quienes tienen un componente hereditario y quienes no. Dentro de las enfermedades más comunes asociadas a la herencia, aunque son menos frecuentes, pero ¿cuál podría ser una? Las afectivas, lo que tiene que ver con depresión, depolaridad, este tipo de problemas. Hay un componente también en la esquizofrenia, pero esas, mucho, muy importante. Doctora, en la República Dominicana, vemos la salud mental como un gasto, y no como una inversión a nuestra salud integral y a nuestro bienestar. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Y como que no hay una conciencia de que, óyeme, si tu cerebro no está bien, lo demás tampoco. Si yo no estoy bien, lo demás se va a desestabilizar. Sí, y también hay muchas personas que entienden que todo se va a resolver poniendo mucho esfuerzo, mucho esfuerzo poniendo de su parte. Claro. Cuando muy probablemente el poner de su parte, que es la motivación, puede estar afectada, que es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de la depresión. Sí, así es. Normalmente la familia se desespera y los amigos, pero mira, ¿por qué tú sientes así? Tú tienes que poner de tu parte, o sea, y créeme que las personas no quieren sentirse mal, pero hay algo orgánico que es mayor, que le afecta, sin saber, o sea, en el sistema que está esa persona. Si es un sistema de violencia o si le pasó algo posterior que no sabemos, también se suman. Sí, sí, realmente es así. Y algo que tú mencionabas ahorita, ¿cómo identificar cuando tenemos una situación de estrés o cuando tenemos un problema de depresión, ansiedad, cualquier patología psiquiátrica? Hay una escala de Holmes, que la pueden encontrar en internet perfectamente, y con esa escala tú puedes ir identificando todos los estresores que tú tienes en tu vida. El divorcio o cambiando de un trabajo, un jefe diferente, haberse acabado de graduar, hasta eso es un estresor. Puede ser positivo, puede ser, los estresores pueden ser positivos, pueden ser negativos, pero está esa escala y es como te hace entender muchas cosas cuando puedes identificarlas y entender que son cosas existenciales, son cosas de tu paso por la vida, pero pueden afectar. Vamos a tomar una pequeña pausa para retomar el tema y que nos diga de nuevo el nombre de la escala cuando regresen. No se muevan. No se muevan. Estamos de regreso en Vida y Salud en Comunidad con la doctora Karina Martínez, quien es médico psiquiatra y pertenece a la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Hablábamos de la escala Holmes en el bloque anterior, quedamos en poder hablar un poquito a la comunidad de lo que significa, dónde las encontramos, cómo se escribe. H-O-L-M-E-S. H-O-L-M-E-S. Para los amigos de la Evidente curiosos que están ahí chequeando. Y que normalmente buscan en los buscadores y se aplican test, pero eso no significa también que tienen un diagnóstico como tal, deben de ir donde un experto en el tema. La escala simplemente nos dice los estresores que tenemos en la carrera. Los detonantes. Los de Sal. ¿Buenos o no buenos? Sí. Ahora que yo estoy aquí entre dos expertas en salud mental, una psicóloga y una psiquiatra, sería bueno, doctora, tratar de que la comunidad pueda diferenciar que el psicólogo o la psicóloga del psiquiatra, ¿cuál es el radio de acción? Sabemos que se complementan y se ayudan, pero ¿cuándo un paciente va al psicólogo o debe ir al psiquiatra? Lo importante es que vaya a buscar un profesional. De seguro que si necesita un psicólogo y está donde un psiquiatra, el psiquiatra lo va a referir al psicólogo. O van a trabajar de manera común. Si está en el psicólogo y necesita ver al psiquiatra, lo va a enviar. Básicamente la diferencia es que los psiquiatras somos médicos. Trabajamos la parte biológica de las patologías mentales, trabajamos la conducta de una manera un poco diferente a lo que son los psicólogos. Los psicólogos trabajan la conducta, dan un acompañamiento. Las cogniciones también. Sí, en muchos eventos de la vida que no necesariamente tienen que ser patológicos, pero sí va muy de la mano en todo lo que tiene que ver con la vida. ¿Tú sabes que también las personas están yendo mucho a consulta para crisis existencial? O sea, que no saben tan bien cómo manejar temas cotidianos. ¿Tú sabías eso, Marcos? Y a mí me interesaría preguntarle a ustedes, a las dos, si sigue siendo, como pasa en la consulta nuestra, la mujer la que 8 o 9 a 1 más acude a salud mental. ¿Sigue siendo así? Sí. O sea, la mujer se cuida mucho más, por eso duran más, entre otras cosas. Además de la providencia divina, ¿no? Que las tiene ustedes, para que podamos nosotros... Tú sabes que hablando de providencia divina, yo quisiera que podamos diferenciar también cuando un tema es espiritual, ¿cómo podemos diferenciar un tema espiritual de un tema de salud mental? Porque, porque a veces las personas no buscan ayuda, entendiendo que yendo a la iglesia solamente, solamente, porque obviamente somos personas de fe, somos personas de comunidad, somos personas creyentes, sin embargo, muchas veces la comunidad no sabe cómo diferenciarlo y solamente se refugia en su comunidad y este tiene problemas con sus hermanos de comunidad y ella misma no entiende o él mismo no entiende el porqué. Sin embargo, es posible que sea un problema de salud mental que tenga y que no sepa que lo tiene. Entonces, se vuelve la piedra en el zapato para los demás y bueno, luego se incomoda y esa persona se retira de la comunidad. No sé si ustedes, no sé si soy yo sola que lo he visto porque estoy en tema, en el tema de la consulta, quisiera saber si usted, doctora, tiene conocimiento. Sí, y realmente a veces se envuelven ambas cosas, pero hay, como les decía al principio, hay algo que nos deja saber, es el hecho de que si no funciono en casa, si no funciono en mi entorno social, el trabajo, en la comunidad religiosa, tengo que buscar ayuda. Algo está pasando. Si no me siento bien con mi día a día, si mis emociones me abruman, no me dejan desenvolverme de manera adecuada, hay una dificultad, pero si hay una cosa que yo tengo que decir con eso, muchas veces cuando tenemos patologías, depresión, ansiedad, trastorno excesivo compulsivo y tenemos algún conflicto espiritual, se magnifica más la sintomatología. Pero sí también es cierto que nosotros, bueno, yo he recibido pacientes en consulta. Bueno, ¿usted es la pastoral de salud? Sí. Bueno, yo he recibido a una paciente 30 minutos quejándose de que le llamaron la atención porque ella fue a besar al Santísimo y le llamaron la atención. Otra, otra feligresa, y otra feligresa igualita. Y eso fue toda una odisea porque era simplemente ponerse de acuerdo y era simplemente tal vez hablar con el párroco, con la persona de la comunidad que está en mayor entendido de eso, pero claro, estamos hablando de una paciente que tiene una patología de un trastorno de acera generalizado. Pero que el otro no lo sabe. Exacto, entonces... La comunicación sigue siendo un problema. Mira, claro, es un factor. La comunicación asertiva también, la empatía, en tú no saber de verdad qué afección o qué situación tiene el otro. O sea, es fundamental. ¿Cómo yo digo las cosas? Eso ha cambiado mucho. Y la percepción de lo que son las patologías mentales se maneja mucho mejor ahora en las parroquias, en las comunidades. Entonces, preguntan, llaman, investigan y buscan ayuda. En la pastoral teníamos una persona que estaba en la pastoral de enfermo y yo le decía, tú estás como la onza, tú recoge todo. A todo el mundo siempre llegaba con el paciente y un paciente nuevo, pero bienvenido. A mí me causa también la curiosidad de cómo los hermanos que están alrededor pueden, como esa hermana que tiene, por ejemplo, ese padecimiento, no sabe lo que tiene, por ejemplo, es posible que no sepa, no esté medicada y demás. Además, ¿cómo ese hermano sin avasallar o sin hacerlo sentir mal de manera asertiva puede decirle o puede sugerirle que es importante que visite a un profesional de la salud mental? Generalmente los jefes de comunidad están como muy entrenados para hacer eso. Está la pastoral de enfermos, está la escuela de pastoral que tiene mucho tiempo funcionando y son retransmisores de lo que aprenden allá. Y realmente yo entiendo, por lo menos en la comunidad, se maneja mucho mejor, hay mucho más entendimiento de esto y nosotros ya, nosotros como pastoral de la salud, como el dispensario de la pastoral de la salud, ya somos muy conocidos. O sea, para todos los dispensarios, todas las comunidades realmente nos conocen mucho. ¿Cuántos psiquiarras tiene la pastoral de la salud? Y esas personas que nos están viendo, que entienden que después de esta orientación y conocerla a usted y ver con Angie, que esas necesidades se pueden atender en la pastoral, ¿cómo llegan a ustedes? ¿Dónde deben tocar la puerta? Y de inicio, antes solamente venían referidos de los dispensarios. Eso cambió hace ya unos años y cualquiera puede referir. Bueno, el referimiento más común de nosotros cuando estamos llenando estadística es un familiar, un amigo, la comunidad, el párroco, un psicólogo que trabaja para un dispensario, cualquiera, y lo refiere a la pastoral. Pero el amigo, la amiga, muy frecuente. El familiar, muy frecuente. ¿Cuáles son los casos más frecuentes que recibe la pastoral? Ansiedad, depresión, pero también como nosotros tenemos algunas facilidades que tienen que ver con manejamos cierto stop de medicación, pues los casos de esquizofrenia, trastornos esquizoafectivos, también. A mí me gustaría aprovechar la presencia de la doctora y ese grado de comunicación que ella tiene para que dividamos por grupos de edad. Los niños que usted ve, o los adolescentes que ve, o los adultos mayores, ¿cuáles son por grupos poblacionales los casos que usted ve más frecuentemente? Por ejemplo, los niños, el famoso déficit de atención. Las mujeres es lo que más vemos, es lo más frecuente. Lo que nos llama mucho la atención son los adolescentes. Y un poquito que la brecha va ampliándose un poquito más hacia la infancia. Entonces, mi tesis de psiquiatría se trató de dos años básicos de allá de la pastoral, donde recibimos muchos adolescentes. ¿Ellos van sol o lo llevan? No, no, no. Al ser menores tienen que ir con los que lo llevan. Además de que nosotros pedimos de que debe haber un acompañamiento. A veces el acompañamiento es un familiar en un teléfono. En una llamada, cuando el paciente está estable y puede ir solo, o el familiar no puede acompañarlo. Nosotros intentamos acercarnos a la tecnología lo más que podemos en ese sentido. Pero dentro de los pacientes, lo más que nosotros vemos son las mujeres. Los hombres también ya se están involucrando mucho en entender los problemas que tienen. Y las mujeres son como en el urológo, que dicen, los llevan. No funcionan porque no les está viendo bien, porque hay una temática familiar y todo puede ir con un origen en una patología del padre. Que no realmente es dejar al niño ahí, mire, te lo traje. No, o sea, ustedes como padres deben de asistir para ver qué es lo que está sucediendo en el sistema. No, y realmente cuando estamos hablando de niños y adolescentes, los padres son sumamente importantes para trabajar. Así es. El asunto de las adicciones, ¿por dónde andamos? La pastoral no tiene, no ve tantas adicciones. No tenemos tantos referimientos de adicciones, pero sí tenemos. Y lo que nosotros tenemos es un vínculo para nosotros referir a los pacientes de adicciones, a esas entidades que sí le dan servicio a esta parte. No quiere decir que nosotros no lo hacemos porque podemos ver patologías actuales, pero nosotros preferimos manejar las adicciones de otra manera. A veces nos quedamos tratando una parte, pero sigue yendo a la institución que le vaya a dar servicio en la parte de adicciones. ¿Sabes qué? Nos quedan unos minutitos. Y yo tengo de verdad que una... Pero por el segundo segmento todavía queda un tercero. Sí, claro, claro. No se depende del televisor, que ahora es que falta. Vamos a ver si en estos minutitos podemos responder el por qué nuestra cultura prefiere ir donde un curandero, donde una persona que le es antigüe. O sea, ¿por qué no hay conciencia de la importancia de la salud mental, de ir donde un profesional de la salud mental? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Porque de verdad eso es hasta para estudiarlo. ¿Qué tienen esas personas que de verdad que la población busca esto y se endeuda? Porque le dicen tú tienes que hacer esto, tú tienes que ir a comprar y cosas. Es lo que de verdad se estila. ¿Ustedes lo han pensado? Porque de verdad eso es digno de estudiarse. ¿El estigma? ¿El estigma? ¿El estigma? O sea, no es la palabra adecuada, pero nadie quiere que le digan loco. Sí, y realmente yo recuerdo en una ocasión una madre que falleció su bebé y yo, porque ustedes que eso es delicadísimo, nosotros en la institución ofrecimos los servicios de salud mental y la madre lo que nos respondió fue, yo no estoy loca. O sea, de verdad nos dolió tanto porque es cierto, no hay una conciencia de los temas de salud mental. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos hablando con la doctora Karina Martínez. Así que no se muevan. La doctora Karina Martínez Continuamos con esta interesante entrevista con la doctora Martínez Pichardo y hemos hablado de muchos aspectos interesantes de orientación a la comunidad. Sin duda, doctora, la educación es fundamental. Número uno. La familia es fundamental. Si usted fuera a hacer un análisis de los casos de violencia que cada vez son más dramáticos, tenemos menos... La capacidad de asombro se nos ha ido acabando cuando vemos por la prensa radial, escrita y televisada estos casos de feminicidio, suicidio, homicidio. Un experto en la conducta como usted, ¿cuál es la raíz? Yo sé que es multifactorial, pero en un programa como este que tiene que ir dedicado a que la comunidad colabore y podamos trabajar de la mano porque no es el gobierno, no es el Estado, no es el ministerio tal o cual, sino somos todos. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que nosotros tenemos que ver es cómo ocurre todo esto. No sé si ustedes han escuchado la expresión de si no es mía, no es de nadie. Tiene mucho que ver con poder. Es una idea muy arraigada. No es solamente de los hombres, también las mujeres lo hacen, pero las mujeres son menos, tienden a ser menos violentas que los hombres. Tienden. La cosa es que esto tiene mucho que ver con educación. Tiene mucho que ver con las situaciones que hay en el país. No sé si ustedes recuerdan, en medio de pandemia, la cosa, bueno, había poca noticia y ahí lo que salía era muy llamativo, pero sí fue mucho más frecuente las historias de violencia. Esto detonó mucho más en este tiempo, donde había mucho más estrés. Y antes de eso había violencia, había feminicidios, había asesinatos en este sentido. Pero pospandemia hay algo que a la gente se le olvidó. O sea, ok, ya vamos saliendo de la enfermedad, pero ahora viene la carrera por la vida. La carrera por retomar todo lo que teníamos. Lo que se rompió en pandemia, lo que se quedó mal, lo que se empezó y empezó de una manera inadecuada, en un momento estresante y no empezó bien, pues sigue de esa manera. Y más todos los estresores que tenemos ahora, que tienen mucho que ver con la situación económica, con los cambios que provocó la pandemia, los cambios de estilo de vida, que también pueden estar muy de la mano con la situación económica, porque para mucha gente cambió la vida, o para bien o para mal. Todo esto tiene mucho que ver. Sí es cierto, y eso es algo que nosotros queremos hacer como mucho énfasis. Así como nosotros tenemos que enseñarle a los estudiantes una parte cívica y tal vez integrar un poquito de la parte de cómo manejar el tránsito y cómo aprender a conducir, pues también nosotros tenemos que aprender a relacionarnos. Tenemos que aprender a relacionarnos con parejas. Se puede llevar esa información, ese manejo. Más inteligencia emocional. Sí, se puede llevar a las escuelas. Eso es sumamente importante, porque nos ayuda a interactuar, a poder poner nuestros derechos y nuestros deberes, nuestros valores sobre la mesa y poder identificar cuáles son los límites del otro, cuáles son mis límites. Y eso puede, si no lo tenemos en casa, porque tenemos una serie de situaciones que por muchos años nos limitó la educación en casa, también en las escuelas, pues ahora eso se puede llevar. Y yo soy muy abanderada de que hay muchas de todas estas situaciones que nosotros tenemos que llevarlos a las escuelas y empezar a tratarlo allá, ponerlo como tema, ponerlo como tema a trabajar con los muchachos, a hacer un panel entre ellos, que están haciendo mucho de esto, a tener una mesa redonda acerca de esto, poner a los muchachos a investigar, sacar provecho de todas estas tecnologías que tienen ahora los muchachos y poner a hacer esos debates para que ellos puedan manejar esa tecnología. Y promover lo positivo. Claro, claro. Por ejemplo, ahí veíamos la noticia ayer como tres grupos de estudiantes y de universitarios venían destacados de una premiación con la NASA. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad?, que hablan de la parte positiva del dominicano, tenemos que propiciarla. Y estudiantes que estudiaron en escuelas públicas, ¿cómo le dieron también estas becas para estudiar en Yale y otras universidades? Y que los padres, como hemos dicho en anteriores programas, se sienten después de la jornada de trabajo con sus hijos en la tarde o en la noche a conversar, a hablar. Y ver qué están haciendo, con quiénes están hablando, con quiénes salen. O sea, es importantísimo que ese poco de tiempo sea de calidad con los hijos. Este bombardeo de redes sociales, o sea, que se convierte también en una presión para los adolescentes, sobre todo en el tema de comparación. Es más, para los adolescentes, no. Para todo el mundo, si tú no tienes bien fijo, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cómo deberíamos administrarnos? Bueno, le pregunto yo a ustedes dos, con el asunto de los teléfonos móviles. Bueno, lo hablábamos ahorita. ¿Cómo administrarnos? ¿Cuál es la recomendación de ustedes? Por ejemplo, teníamos aquí a una oftalmóloga que nos enseñó la regla de los 20, ¿te acuerdas? Sí, claro. Cada 20 minutos, te detienes, dejas de estar haciendo lo que tienes que hacer con la computadora o el móvil, entonces, miras a 20 metros, ¿verdad? Y haces el pestañeo para lubricar los ojos, porque eso está trayéndonos ojos secos. Sí, claro. Entonces, efectos secundarios del uso o el uso inapropiado de las... Ya cuando llegan los pacientes a la consulta, doctora, me duelen los ojos, siempre me siento cansada. Sí. Y tú le dices eso a una adolescencia. Pantalla, lubricante de ojos. Yo digo que la tecnología es bastante... O sea, si tú la sabes utilizar, es bastante buena. A mis hijos se lo digo a cada rato. Y... Lo que hay que identificar es, ¿qué son? Son herramientas. No es nuestra vida. Y que consumen también. No es nuestra vida. Claro. Ya pasó la pandemia, ya tenemos mayor contacto con mucha gente. Yo entiendo que las redes sociales, si tú no trabajas con redes sociales, o sea, si tu trabajo no es hacer redes sociales, yo entiendo que tú puedes tener, tal vez, tres eventos de revisión. WhatsApp, también. También, tú tienes que revisarlo con cierta frecuencia. Pero yo sí le digo a un paciente, a mí no me escribas un mensaje como urgente en mi WhatsApp, porque yo voy a estar viendo seis pacientes consecutivos, y tal vez en dos de esos interinos de consulta, yo voy a revisar el WhatsApp. Pero no va a ser. Ahora, una llamada formal, como llamada telefónica, sí, esa es mi llamada, ese es mi toque de esto es urgente. Sí, porque también por el WhatsApp, todo lo quieren resolver. O sea, y hay que, las personas entienden que tú tienes que contestar a WhatsApp. Bueno, hay personas a veces que es más fácil, y todo es por ahí. Es más fácil que te lean un WhatsApp, que te tomen la llamada. Que te tomen la llamada. Eso es increíble. Sí, y ya no se utiliza el email. Antes era por corresponderse. Y si no reconocen quién lo están llamando, no lo reconoce todo. Yo tengo la filosofía de vida de que yo escribo, por la vía que sea, uno o dos mensajes. Y cuando yo veo que, entonces yo recurro a la palabra. Tienes tacto, tienes tacto. O sea, es verdad, si no contesto es porque también está ocupado. Los pacientes que están muy angustiados también tienden a hacer esos mensajes kilométricos así. La catarsis es ahí. Sí. Entonces, a veces, suele funcionar. A mí me suele funcionar. Yo hablo bajito, tranquilo. Me suele funcionar mandar un pequeño mensaje de voz y explicarle al paciente, mira, yo creo que tú debes asistir a consulta, pero si tú te sientes muy mal, ahora mismo ve a la emergencia y nos encontramos allá. En un caso así. Así es. Pero, si yo veo que tengo que leer un mensaje tan largo entre una consulta y otra, tienen que entender que no va a ser así. Y no va a ser así para nada, ni personal, ni de trabajo. Claro, poner límites también. Y es una, o sea, tampoco es que usted utiliza el celular como una forma de llevar la terapia. No sé si me explico. O sea, debe de ser una consulta presencial. y si tiene, está en crisis, va a referirlo a emergencia. Obviamente, también está la parte virtual, como, bueno, ya en el foro ustedes han escuchado. Sí, claro, claro que sí. Nosotros manejamos mucho la parte de la virtualidad, incluso para nosotros lidiar con, con la, o sea, con la cantidad de consultas que tenemos. La demanda. Sí, nosotros, mi agenda tapa cuatro meses. Como yo no puedo ver un paciente hoy y ponerle una cita en cuatro meses, tal vez yo tenga que ponerle una cita en tres semanas o en cuatro semanas virtual. Y el hecho de que pueda escribir a esa flota y escribir qué me está pasando, sabe que lo va, quien lo va a tomar es una, es una psicóloga que está encargada de eso, una de las secretarias, pero es psicóloga y todo esto. Y nos sentamos a revisar eso en un momento del día para las urgencias. Y los jueves nos sentamos a ver los pacientes que necesitan algún apoyo virtual. Que en determinadas ocasiones el mismo paciente no lo entiende de por qué tiene el seguimiento tan espaciado y es por la gran demanda en salud mental que hay. Tú sabes que en el foro se ratificó lo que las organizaciones como OMS, OPS, pues nos han dicho que hay una deficiencia en términos de inversión en el aspecto de salud mental a todos los niveles en todos los países y que la inversión en salud mental y nosotros no escapamos a eso es baja. Y a mí me llamó mucho la atención la manera como la doctora Martínez y su compañera y Soltrini en esa ponencia que tuvieron las tres magistral mostraron toda esa data porque no hay duda si nosotros no levantamos datos no podemos hacer intervenciones y ellas tienen un manejo increíble del número de pacientes que ven de las patologías que tienen del seguimiento que le dan y de los esfuerzos que hacen porque los medicamentos para ciertas patologías de salud mental son sumamente costosos y ahí viene mi pregunta ¿qué estrategia usan ustedes en la pastoral para poder suplir a algunos pacientes con esos medicamentos tan costosos que no se pueden interrumpir igual que los pacientes que toman medicina para la diabetes o los que toman medicina para la presión? Nosotros manejamos algunas cosas donaciones la pastoral de la salud tiene hay una contribución que hacen los pacientes ¿tiene acuerdos con alguna institución? con la orden de Malta hay otras varias instituciones promesas hay varias instituciones que tienen tienen acuerdos Sortrini bueno ustedes conocen a Sortrini que Sortrini se mueve y hace que las cosas sean posibles sucedan pero nosotros tenemos esa parte y nosotros nos valemos mucho de eso también las entradas de la consulta eso se va en medicamento o sea ustedes tienen un costo minoritario hay un costo mínimo y lo que sea cualquier donación que haya para para la la el dispensario de nuestra señora de Lourdes en el área de salud mental eso se va en medicamento vamos a poner este ejemplo sin poner el nombre del medicamento pero por ejemplo esos pacientes con psicosis con patologías profundas cuánto pudiéramos estar hablando de un medicamento por día para que la gente lo calcule al mes para que tengan una idea un medicamento X podría ser holanzapina 5 mil pesos 5 mil pesos la caja de 30 puede ser que necesite dos una inversión bastante solamente de ese medicamento la ketiapina también muy utilizada muy utilizada entre 4 o 5 mil pesos la original ni hablar entonces imagínense ustedes con el salario mínimo nuestro una persona que tiene que utilizar ese medicamento y la otra cosa que es importante conversarla con el dominicano y pasa con los hipertensos no se puede partir la pastillita en 2 o en 3 para que rinda porque el medicamento tiene miligramos y esos miligramos son los que trabajan con usted la parte en 3 para que les rinda entonces se reduce la cantidad de miligramos y el efecto no funciona eso me recuerdo un caso ayer que me dijo el paciente para que me llegara hasta el día de la consulta yo le fui fracturando en 2 para que me diera hasta el día de la consulta la verdad es que los antidepresivos es la situación más complicada son costosos y entiendo que los pacientes que necesitan antidepresivos quien está en su entorno no necesariamente entiende que lo necesita así es y una cosa que a mí me llamó mucho la atención hace unos días fue que una paciente me dijo que su aseguradora le dijo que eso eran como los medicamentos de dermatología que no son imprescindibles wow y si estamos hablando de como les explicaba en el foro que había 12 mil millones de días laborables perdidos y la depresión y la ansiedad es una de las patologías más frecuentes de las que más producen esos ausentismos laborales y decir que no o sea que no no son necesarios por eso es importante el trabajo interdisciplinario también eso eso duele a mí como como médico me duele y me o sea lastima tú ver un paciente que está en consulta viene comprando medicamentos de meses vamos a decir 3-4 meses ya ya el seguro lo que había en el seguro se acabó en el segundo mes mira tú sabes que nosotros deberíamos hacer varios programas sobre esto porque incluso yo pienso oye la depresión es discapacitante señores o sea y como un empleador asume esto o sea como si de verdad se le da la real importancia que tiene si el paciente llega sin tocar el ausentismo esa persona que no está motivada no funciona igual pero para nada nos rinde y una cosa que yo no sé si no puedo decir si se está trabajando o no porque no tengo esa data y es el hecho de por ejemplo hay pacientes que me dicen yo no puedo llevar una licencia médica de psiquiatría porque no lo acepta pero exacto porque no no porque va a ser mal vista en el trabajo todavía existe esa situación porque no es reconocido entonces ni siquiera el ministerio de trabajo puede dar una data valorando cuál es el ausentismo por esas patologías todo está todo está engranado todo lo que tiene que ver con data está engranado y esto tiene que ver con la pública con la privada con todas las otras instituciones estamos ahora si estamos ya en la parte final entonces vamos a aprovechar sin duda necesitamos a la doctora de nuevo si otro programa doctora en estos minutos finales un par de minutos que nos quedan que usted recomendaría para mantener una buena salud mental en tres palabras dormir dormir comer bien y obviamente tener con quien hablar tener una persona con quien socializar cuando socializamos nos damos cuenta de como los otros ven el mundo y podemos hacer una comparación de como yo lo veo entonces es una buena práctica para nosotros sacar lo que tenemos dentro y poder socializarlo con quien puedes y normalizarlo si es necesario y yo agregaría también ahí tener un sentido de vida realmente las personas que se levantan cada día sin saber qué hacer sin el por qué está vivo vive realmente entristecido no sabe para qué está sentido del bienestar si así es y tener a Dios en el corazón y realmente hacer obras sociales también obras de caridad tener la interés de poder reconocer que necesitamos ayuda ser agradecidos bueno doctora altamente agradecidos de verdad agradecidos por su presencia por compartir su conocimiento con nuestra comunidad hemos llegado al final lamentablemente vamos a tener que hacer más programas con la doctora Karina así es gracias por estar aquí por mantener la sintonía nos vemos la próxima semana en otra entrega más de vida y salud en comunidad gracias hasta pronto este programa llegó a ustedes gracias a a y y y y y ¡Gracias!